Comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre. Ahora vamos a hacer un informe especial de algo que sucedió. Nuestro presidente le regaló al Emir de Qatar un caballo criollo. Bueno, la empresa Rossi Cargo Group estuvo encargada de hacer el embarque. Una empresa líder en embarques de caballos a diferentes partes del mundo. Vamos a ver entonces imágenes de lo que fue este embarque. El señor Gustavo Rossi nos comunicó que fue un embarque realmente con todo un éxito. Fue con las medidas correspondientes del cuidado y de la sanidad del animal. Este caballo criollo entonces es el primero en llegar a Qatar. Un caballo criollo de primer nivel que fue llevado entonces a Qatar. Donde va a ser recibido por el primer ministro, el Emir. Vamos a ver entonces alguna de las imágenes. Vamos a disfrutar de lo que fue este viaje. El cargado del caballo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Ahí estaba también el doctor veterinario Julio Lascuaga. Es un veterinario joven que ha trabajado mucho también en embarques de caballos a diferentes partes del mundo. Él acompañó este caballo que fue hacia Qatar. Vemos entonces algunas de las imágenes y bueno, ojalá sea el primero de varios que van a llegar a la parte de árabes. A Qatar entonces este caballo criollo. Lo vemos. ¡Gracias! 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 En Agrovial tenemos amplia variedad de repuestos para maquinarias agrícolas vía forestal y filtros en general. Somos distribuidores autorizados de New Holland, Case y Ford. Estamos en Nueva York 1110, esquina Paraguay. Agrovial Repuestos. Vamos a compartir una nota con Roque García. Él trabaja en Aras Santa Bárbara. Tiene a cargo este establecimiento donde el próximo 6 de agosto va a haber un concurso de equitación de todas las categorías. Lo escuchamos entonces y queda la invitación hecha para el próximo 6 de agosto Aras Santa Bárbara en la ruta número 6. Ahora tenemos otra invitación puntual para hacer porque se viene un evento muy importante. El 6 de agosto aquí en este lugar. Contame un poco de qué se trata. Bueno, nosotros el sábado 6 de agosto vamos a hacer una prueba indoor dentro del picadero techado que va a contar categorías escuelita, desde palos en el piso hasta una prueba principal de 1.20 con unos 500 dólares de premio al primer lugar. Va a estar bueno realmente y la gente se puede acercar porque con toda la familia pasar un día va a haber de todo tipo de diversión, me imagino, ¿no? Es un poco la idea que si bien estamos en invierno y es un poco de frío, poder compartir con lo que nos gusta dentro de un lugar que creemos le puede gustar y puede ser como para todo el mundo. Contamos con servicios de cantina, aparte algún stand, aparte de la gente que va a venir a acompañar a los jinetes o los jinetes que vienen a saltar, ¿verdad? Así que queda la invitación hecha para el sábado 6 de agosto de, repetirme bien la dirección, es ruta 6, kilómetro 45, ¿no? Sí, exacto, Jorge, ruta 6, kilómetro 45, unos kilómetros después de la ciudad de Saúl. Y de esta manera llegamos al final de un programa más, espero les haya gustado. Estamos en el mes aniversario, quinta temporada, estamos llegando a los 200 programas. Así que esté atento porque vamos a tener varios premios, importantes premios que va a estar sorteando Mundo Ecuestre. Nosotros nos reencontramos en 7 días para seguir compartiendo más deportes de a caballo. ¡Suscríbete al canal!